¿Hay momentos de tensión, de miedo, de incertidumbre? Es una nave espacial y es la chapita que nos separa del vacío, tiene un máximo de 3 milímetros y una media de 2. Solamente. La gente no se da cuenta que estamos dentro de la nave espacial y vemos hacia afuera unas ventanas, pero son unas ventanas gordas así, que tienen otra ventana por si acaso así de gorda también, porque hay mucho micrometeorito por ahí con muy mala leche. Debe ser una experiencia, sin duda. Todo es muy flexible. Repetimos. La chapita que nos separa del vacío tiene un máximo de 3 milímetros y una media de 2. Hay unas ventanas, pero son unas ventanas gordas así, que tienen otra ventana por si acaso así de gorda también, porque hay mucho micrometeorito por ahí con muy mala leche. Aquí es que hemos venido a contar la verdad. Todo es muy flexible. ¡Flexible! ¡Flexible! Libertadores ¡Flexible! Espinete. Espinete. Te traigo unas cajas que me has pedido. ¡Voy!